El Club Liceo se prepara para acoger este fin de semana el Trofeo Nacional de Gimnasia Ciudad de Córdoba, Lourdes Moedano. La mayor representante cordobesa en el tapiz y cuya presencia será uno de los grandes aliciantes en Vistalegre. Además de la conocida gimnasia rítmica, este año se presenta como novedad la modalidad de gimnasia estética. La gimnasia estética es una modalidad relativamente muy nueva y que tiene un código de puntuación diferente a la rítmica y para que nos entienda un poco el público no se utilizan aparatos de rítmica. El Club Liceo, donde Moedano dio sus primeros saltos, es el organizador de este campeonato de un deporte que, lejos de ser minoritario, congregará en el pabellón municipal a más de mil niñas, llegadas de las principales provincias de España, con la correspondiente repercusión económica que ello significa para la ciudad. Llevamos ya unos años que tenemos una cantera, la verdad que bastante grande, tenemos niñas desde tres años. Sin embargo, este año el liceo no presentará ningún conjunto absoluto, con lo que se centrará en el trabajo de cantera para intentar colgarse el mayor número de medallas al cuello. Nuestros conjuntos, digamos, que optan al campeonato de España son los conjuntos que irán al campeonato de España, son los tres conjuntos de base que tenemos, la levín, el cadete y el juvenil. Y ahí están las más pequeñas, con su coordinación aún por desarrollar, soñando con lanzar pelotas en unos juegos, siguiendo la estela de la única medallista olímpica de Córdoba. Por lo pronto, arte no les falta.